¿Qué tal amigos de Diero Presente, El Sol del Sureste? Pues hoy, a través de nuestro portal, pues tenemos un invitado de lujo. ¿Quién más? Un personaje muy importante del norte del país, quien ha frecuentado demasiadas veces nuestro estado. ¿Y quién más? Un amigo de la casa, el elegido. Bienvenido otra vez a lo que es tu casa, Diero Presente y El Sol del Sureste. Y una vez más, Emilia Hermosa, ¿cómo estás? Pues encantado de regresar por acá, por este lado de Tabasco. Y bueno, eso era una gran función que iba a hacer en el Bosque de Saloya, ahí en el casino. Y pues ya preparado, un día antes ya venir a hacer promoción y para que la gente vea que ya estamos aquí, que no son falsas expectativas. Y pues empezamos a darle. Ahora bien lo dices tú, pues el ídolo de las mujeres, como todos lo conocemos. Y bueno, aquí en el sureste del país, pues tenemos en cuenta el elegido que te presentas en el Casino de Bosque de Saloya. Cuéntale un poco a la gente, pues otra inmersión más dentro del estado, nuevamente en Villahermosa. Ahora, por ejemplo, va a estar en el municipio de Nacajuca, en este casino muy importante. Pues la gente, ¿qué va a haber elegido después de este tiempo que no te ha visto en esta parte del país? Pues mira, lo que la gente se va a llevar y más las mujeres, ¿no? Es el buen sabor de boca. Y pues va a salir contenta, eso te puedo asegurar 100%, pero bueno, eso es, vamos a verlo mañana, que nos acompañen para que vean que no nos he hecho mentiras. Ahí lo tienen amigos, lo que va a ser una invitación muy especial de parte del elegido mañana en Bosque de Saloya, en punto de las seis de la tarde, no se lo pierdan. Y bueno, también el condimento especial que tiene esta promoción que hace el promotor Víctor Cañas para toda la afición de Bosque de Saloya y sobre todo lo que ha sido este entretenimiento luchístico elegido. Ya hemos hablado detrás de cámaras de lo que ha sido el impulso de la lucha libre aquí en el Estado. Y pues bueno, viene esta invitación muy especial para ti. Cuéntale un poco a la gente también lo que ha pasado contigo en este año y bueno, lo que se perfira para el siguiente. Bueno, pues ahorita estamos así trabajando del lado independiente. Gracias a Dios ha habido mucho trabajo. Gracias a Dios la gente no se ha olvidado de elegir a pesar de años sin una proyección en televisión por parte de la empresa. Y es lo bueno, ¿no? Que de tu trabajo, tu trayectoria, hable por sí sola. Y bueno, ahí están los resultados. La gente asiste a donde va el elegido y el cariño siempre, ¿no? Y las mujeres sobre todo, ¿no? Bueno, te digo, el cariño siempre. Y como tú eres aquí, no es la... Aquí la chocada, aquí le decimos la chocada, ¿no? Bueno, aquí la gente, como tú dices, ¿no? Que un amigo de casa, porque muchas veces que hemos venido por acá y he tenido el gusto de estar aquí con todos ustedes platicando y así como detrás de cámaras, así en una entrevista. Pues bueno, elegido, ya bien lo comentas, muchos años obviamente que los reflectores te han seguido. Pese a que no estás al frente de la empresa de la AAA, quizás en las ediciones televisivas, pues bueno, estás dentro de este inmerso mundo de la lucha libre. Y eso también comentábamos, ¿no? Que te has presentado también en el norte del país. Igual presentaciones próximas que tengas, que sepa la gente, para que tus aficionados te vean en cerca de este tipo de eventos. Sí, fíjate, gracias a Dios, pues la semana pasada anduvimos por Lerdo, Durango, anduvimos a Minatitlán, anduvimos por Tepeaca, Puebla. Hoy nos tocó aquí en Acajuca, estar acá por Villahermosa. Este, posteriormente, por el momento no he checado ya la agenda, pero sí. Muy extenso. No, la verdad, gracias a Dios, ha habido mucho trabajo, todavía me siguen hablando para fechas posteriores, pero contento, la verdad, contento es una cosa que no te imaginas, ¿no? El trato de la gente es muy diferente, y les doy muchas gracias a promotores. Aquí Víctor Cañas también, ahí tuve mucha atención con un servidor. Y bueno, seguimos, hay mucho elegido para adelante, pues todavía queda por... Y hoy que estamos delante de las cámaras, pues algo que olvidar, también la gente en años anteriores nos ha dado la primicia. Te ha picado otra vez por regresar a la televisión, hemos visto proyectos televisivos contigo, ¿algún ha llamado televisivo próximo que pueda decir la gente que no te pueda ver? ¿Te ha llamado otra vez la atención a aparecer en la pantalla chica? Sí, vete, ahorita no ha habido algo así en concreto, pero pues sabiendo algo yo te hablo y te doy la primicia y te lo comunico en medio también. Sobre todo para la mujer tabasqueña, ¿no? Y fíjate, aquí hay una mujer que todo mi respeto, si es mi fan número uno aquí dentro del... A ver, dinos quién es, quién es, la señora Marifé, ¿no? La señora Marifé, la fan número uno. Un saludo, un fuerte abrazo y gracias por todas las atenciones que tiene para con el Ejido siempre que anda por acá, por Villarmosa. Obviamente en la casa del Costalazo, que es el sol, también te lo agradecemos a ti. Y bueno, Ejido, pues ya también un poquito cambiando de ámbitos, ya para que la gente también se pueda hacer un aficionado muy regiomontano y sobre todo de los tigres. Ah, mis tigres. Ahí están los tigres, todavía metidos en la niquilla. ¿Qué rato juega? A rato juega contra los lobos, espero que le vaya a ver... ¿Cómo ves el fútbol mexicano? Obviamente tú que eres un aficionado tigre de hueso colorado. No, pues el fútbol siempre es un, aparte de la lucha libre, es un deporte que también me gusta, que lo he practicado. Y de hecho ayer les mando un saludo y una felicitación al grupo Medi... ¿Mediqué? ¿Mediqué? Ajá. Bueno, el equipo del doctor Mario Guirao, que ayer se proclamó campeón en Tuxtla, ya andamos por Tuxtla. Y ayer estuvimos en el partido y quedaron campeones de la categoría oro. No, ya los señores ya les dieron tiempo extra y a los señores ya 50 años ya... Ya se cayó uno y dije, no, ya se infartó al pobre señor. ¿Veterán un máster? ¿Veterán un máster este que ya no? Sí, no, no. Hay mucha calidad, la verdad, pero si te llevas de repente, no se pregunto porque hay un señor que se tocó el pecho y se cayó, es que ya valió, ya le dio un infarto. Pero no, muchas afectaciones al doctor Mario Guirao y a su equipo de futbolistas. Fíjate que Mario Guirao, mucha gente ahí en Tuxtla lo acudió, muy reconocido. Él fue el que me ayudó mucho en mi problema de rodillas. De hecho, por eso aproveché la vuelta que tenía para acá para ir a visitarlo. Pues ahí lo tienen, amigos, un aficionado también de Hueso Coro de los equipos de la región y sobre todo de los tigres, ¿no? Que esperamos que este año pues también ganen un campeonato, ¿será? Otra vez, el diciembre, diciembre de los tigres. No hay Navidad sin que sea campeón. Eso sí, el Tuca, ¿qué piensas tú que vaya a la Selección Mexicana? Bueno, que ya dijo que no vaya, pero hubiera sido un candidato natural, ¿no? No creo, sí, pero no, yo creo que también tiene mucho compromiso acá en Monterrey con los tigres. No creo que se vaya. Bueno, pues ahí está el comentario atinado del elegido en torno al fútbol mexicano. Pues nada más repetir a la afición, bueno, a la gente que te sigue a través de nuestros micrófonos del Sol del Sudeste, por supuesto, y ayer o presente, pues la invitación mañana a punto de las seis de la tarde en el Casino de Bosque de Salud y en Nacajuca para que te vayan a ver. Así es, ya estamos aquí. A toda la gente que dudaba que el elegido no vendría, bueno, pues ya estamos aquí, estamos presentes y pues a punto de cañón. Bueno, aprovecho los medios también para avisar a la gente que hay muchas cuentas de Facebook, hay uno en especial que se llama el Elegido Sánchez, que está robando a la gente, les pide dinero, vende playeras, vende máscaras supuestamente originales. Entonces, bueno, si ustedes les compran, nunca van a llegar esas máscaras ni esas playeras. Le pide dinero a promotores, se vende muy barato, entonces los promotores se van con la finta, les depositan... Un gandalla, quien dice. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado con ese tipo de agentes. La única cuenta, y eso apenas la acabo de hacer porque por lo mismo, es el Elegido, el único, en Facebook. Y en Twitter, arroba el Elegido AAA, son las únicas cuentas que hay del Elegido, pues no van a reclamar. Para que no se deje de engañar, que si te va a vender la máscara, que si te va a vender... No, deja tú y luego que les va a vender el pack. Ah, completo y no viene completo. No le puedes apostarle dinero a una persona que no conoces, pues tú has de saber que hay mucho pirata por todos lados. Y qué bueno que lo comentas, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por la lujuria, por favor. No le puse el dinero, yo no hago pack. Todo en Vivaldi, todo en Vivaldi. Llega el premio, todo en Vivaldi. Ah, exactamente, bueno, ese es otro tema. Pero como bien lo dice el Elegido, hay que tener en cuenta a esta gente que a veces se toma la poca amabilidad de crear ese tipo de cuentas. Y bien que lo comentas para que la gente que sigue el Elegido a través de sus cuentas oficiales, que bien lo dices tú en Twitter, y ahora que creas esta en Facebook, pues lo tengan en cuenta. Y me imagino que también eso es material exclusivo de tus viajes, de tus giras, de tus promociones. Exactamente, y esa cuenta nunca hace referencia a luchas, a funciones, a nada, solo puro cachondeo. Y te lo digo ahorita porque hay una señora, lo voy a decir en Reynosa, que me quería reclamar, ahí lo dijo un promotor que me da, quería reclamar que porque, pues se me había depositado un dinero y que yo voy a ir a pagarle. Le dije, no, pues ¿cómo vas a depositarle dinero a una persona que ni conoces? Y ya que era un privado, la señora, que la verdad que quería... Y dije, no, pues andaba de chifla. ¿Quién sabe que le prometió el otro Elegido que luego soltó la lana? Digo, pues, ahí voy a darte el dinero y una feria más. Mejor que le manden un Inbox, le manden un Inbox en Facebook o le manden un DM en Twitter para que llegue todas las elegitudes. Y bueno, ahí nos arreglamos. Ahí nos arreglamos. Pero el Elegido el único en Facebook, el Elegido el único y el Elegido AAA en Twitter. Y no se dejen engañar, por favor. Pues ahí lo tienen amigos de Tabasco y sobre todo de la República. No se dejen llevar por la lujuria. Y sobre todo que sigan las cuentas oficiales del Elegido. Muchas gracias por estar con nosotros después de una larga ausencia que no les ha venido por acá. Y pues la gente de Tabasco que siempre te ha admirado. Y un mensaje final para ellos de la gente que te sigue aquí en Villahermosa. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que no se olvidó del Elegido. Aquí seguimos al pie del cañón. Hay un mucho Elegido para rato. Y lo esperamos el día de mañana en Acajuca. No falten. Y esperamos que no sea tan larga la ausencia aquí en Villahermosa. Y nos podamos ver más seguido. Pues ahí lo tienen amigos de Diero Presente, el Sol del Sureste. La invitación del Lido de las Mujeres, el enmascarador regimontano del Elegido. Una vez más, aquí en nuestro estado.